Ahora 6 de la tarde con 34 minutos Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 Con la imagen de un camión Que está quemándose Vemos ahí la imagen de las llamas Es un camión, esto es en las cercanías En las inmediaciones de Plaza Baquedano No tenemos información sobre Cómo se incendió Si alguien, digamos, lo prendió Lo quemó Pero aparentemente se trataría De desconocidos Que habrían encendido, cierto, quemado Iniciado la quema de este camión Vemos ahí un chorro de agua Da la impresión que de bomberos también, ¿o no? Porque es un chorro bastante fuerte Ah, es el carro lanzaguas precisamente De carabineros el que está lanzando Utilizando, cierto, el chorro lanzaguas Para apagar este camión Que es un camión, la verdad Que no es un camión grande Es un camión tres cuartos De los clásicos que se utilizan Para el traslado de mercadería El que ha sido quemado En las inmediaciones de Plaza Baquedano Ya se han apagado las llamas Que veíamos hace unos segundos solamente Cuando regresamos de la pausa comercial Veíamos las llamas que estaban saliendo En esa imagen de este camión Que se estaba quemando Se han apagado las llamas Y vemos ya cómo queda este camión Completamente destruido Y al parecer lo que se sabe Es que son desconocidos Los que habrían iniciado el fuego En este camión tres cuartos No tenemos información acerca De si había gente en los alrededores Da la impresión que estaba estacionado Ese camión Y por lo tanto Esperemos que no haya habido Ninguna persona cerca Ni en el camión Que no se traduzca en personas heridas La imagen entonces De lo que ha pasado De lo que está pasando en este momento Tenemos imágenes de otro incidente